a continuar por aquí atrás vamos a ver guan orlando con todo respeto en nombre de todo el pueblo hondureño le digo bueno este es el sentimiento generalizado algún cantante de nuestro país que le guste cómo canta bueno era hondureño verdad pero bueno se vale le gusta mucho la música qué guan interesante salimos para la gente ahí entre los guaymas las luces que les quieran todos los estadios por allá a ver te va bien a ver te va mal me entende ah ¡Gracias! 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 ¡Separas que no vuelves a golpear, hijo de puta! Omae ha, mou shindeiru NANI! Ya no, ya no, ya esta Arriba bateras Vaya doctor Tranquilo, tranquilo, todo bien Suelte, suelte, suelte Todo bien, vamos, vamos Arriba, arriba Es el peso del Gran Partido Nacional de Honduras Ay pero que idiota Jabón de perros nos mandaron, ve Este jabón es Para bañar perros, no para la gente Esto que mandaron es una mierda Con esto no se come 15 días Mira Maldonado lo que van Fíjate bien que dijiste que era para 15 días Maldonado No viene papel higiénico No viene papel higiénico No viene jabón, no viene papel higiénico 15 días se come con esto No viene nada, no hombre Una consulta Comerías 15 días vos con media libre de arroz Higueputa Esa mierda no sirve Ese jabón de perros que nos mandaron Este es un jabón de perra Para bañar perros, no para bañar gente Maldonado Deje viejo al presidente Que se deje robar el pisto que le donaron Y que mire el pueblo Que el pueblo es el que está sufriendo Él no sufre porque él tiene comida en su casa Él tiene sus frijeras llenos Y uno comiendo mierda Abduzcan Pero en realidad Existen preferencias sexuales? Ay no, pregunté bien difícil A ver, hay preferencias sexuales o no? Ay me ponen en duda Ay no! Está ciego con esa horrible mujer que tiene ahí ¿Prefiriéndose a quién? No, es que nosotros ya sabemos que somos horribles, nosotros no tenemos problemas No, usted, yo no No, no, usted es horrible, hombre Horrible Usted es horrible Horrible, usted, ¿dónde va? Usted es horrible, hombre Usted es horrible Oígame Si nos preguntarle a Denis ¡Oh! 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 Ya una persona ya fue liberada ¿Trabaja con usted? Agradezco Hoy me salió guayabo, a ver Me salió guayabo, como es el dicho A veces te va bien, a veces te va mal, ¿me entiendes? Al señor coordinador Tom Un salto social producto de ser un mercenario Porque no tenía cara, ¿no? Omae wa mou shindeiru ¿NANI? Jamás se... No nos hacía mercenario Muchas gracias Podría contarnos, soltera, casada, quién es Socorro? Eh... Socorro, yo, ¿verdad? Yo soy soltera, sin compromiso Así que el que diga que es de mí Que se le haga para atrás Por eso les digo yo Tristras, con los ojos para atrás Les digo yo Pélame el ojo, que no me enojo Decirle a tu plata que te compre anteojos Les digo yo Mira para arriba, te cae salida Mira para abajo, te cae un gargajo Les digo yo Socorro, ¿nunca se casó o se casó? Sí, en un tiempo, sí Con el profesor Chicho Pero como David lo dejé por bolo a él, ¿verdad? De ahí vino a donde le gustó Rubio Y como tomaba también No volé a la porra Porque mi tío Roque Machado Me decía a mí muy claro El boy solo bien se lambé La mujer solo donde quiera acá La mujer con hombre en ninguna parte Así es Si usted haga solo todo el tiempo Voy a tener bendiciones Me preganda con esos viejas Ahí nada va a hacer Me dice, nunca me Y desde entonces soltera Desde entonces soltera Incompromiso No me dan ganas Ni por detrás Ni por del... Vamos a ir a ver Que nos hagan una pizza Ah, come mierda A mí no me ha corrido Cabeza de pija Ladrones, delincuentes Tivos de puta Esto Dije que me corrieron de HCH Si yo renuncie Bueno Entonces Aquí está la ley Habilitar El campo Motagua Ya vamos a dialogar con la gente Mira como la toca No me loco Aquí hay una Aquí Enloqueció Aquí hay una piedra Loco Estamos en vivo Ahí está Arnulfo La toca Mire Éxito No me loco Casi me lesiono Ahí Esperate Voy a hablar con la gente Aquí Chau Chau